Y el presidente del Frente Cívico y Social, Isaías Aramo, aseguró hoy que el aumento al salario mínimo dispuesto esta semana por el gobierno del presidente Luis Abinader no es más que un paño con pasta ante el alza de casi un 100% que ha tenido los productos de la canasta básica. Social, hay sentimientos encontrados. Por un lado, entendemos que algo es mejor que nada, pero por otro lado entendemos y vemos la desnudez de un sistema injusto totalmente porque no se quiere tocar los problemas estructurales y de fondo, sino más bien se asume un aumento artificial que no va a dar para resolver los problemas de la canasta básica, ni siquiera del quintil 1, porque estamos hablando de una canasta básica del quintil 1 de más de 22.600 pesos y de un salario mínimo que no va a sobrepasar los 13.000 pesos. Entonces estamos hablando que apenas da para cubrir un 60% de la canasta básica. El presidente del movimiento indicó que con esta medida se continuará con el círculo vicioso de pobreza que vive el país. Precisó que el gobierno debe preocuparse también en resolver otros problemas estructurales como una reforma al código laboral. Gracias.